¿Qué es Arbil? ¿Qué estáis descubriendo o desarrollando durante el doctorando? Si nos puedes contar un poquito más, Arbil, empezamos por ahí. Bueno, pues yo empecé investigando modelos predictivos para diseñar compuestos anti cáncer y esto empecé en el TFG. Y en el TFM pude seguir investigándolo en el máster de farmacología y una vez terminé eso, con toda la metodología que yo había aprendido, los modelos y todo, me metí a hacer el doctorado. Para aplicar las mismas técnicas, pero en otras herramientas, para otras predicciones, porque al final la metodología puede ser la misma y se puede aplicar a muchísimas áreas y ámbitos. ¿Otras predicciones no necesariamente médicas? No, porque de hecho el doctorado es de Ciencia y Tecnología de los Materiales y he trabajado tanto en el diseño de combustibles como en impresión 3D de hidrogeles, policarbonatos, no sé, se puede aplicar a muchísimas cosas. Vale, y entonces lo que queréis con a través de esa startup es aplicar esa metodología en otros sectores, entiendo que de una manera comercial, que la gente pague por ello, claro. Efectivamente, sí, porque al final es algo que ahora mismo está muy de moda, ¿no? En muchísimos proyectos te lo piden o de alguna forma queda un proyecto mucho más completo. ¿Qué parte es la que está de moda? La inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Sí, y el machine learning, pues, entonces, hay muchísimos datos hoy en día de muchas cosas, pero no hay tanto conocimiento sobre cómo utilizarlos o explotarlos a la hora de hacer una investigación, para rellenar, ver por dónde puedes ir, no gastar tanto tiempo y dinero en ensayo-error, de alguna forma optimizarlo, y al final para poder facilitar a las empresas el acceso a esta tecnología, pues, decidimos crear la startup. Ah, decidimos, hablas de más gente. Cuéntanos, ¿qué más está involucrada? Bueno, pues, somos nueve socios, somos unos cuantos, sí, la mitad somos de la UPV. ¿Cuatro? ¿Cuatro o cinco? Un, dos, cinco de la UPV y los demás de la Universidad de Coruña. Ajá. O sea, que en tu doctorando has entrado en contacto también con la gente de Coruña, ¿verdad? Sí. Porque también estaban muy desarrollados en este ámbito. Sí, de hecho, ellos hacen más la parte de lo que sería una inteligencia artificial con imágenes o con señales recibidas de sensores. Ellos son, la mayoría son médicos y se dedican a la lectura de datos médicos, pues, ya puede ser una radiografía y sacan un diagnóstico a poder, pues, con inteligencia artificial. Y aquí somos la parte química del grupo. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿esto cómo surge? O sea, ¿quién se da cuenta de la oportunidad? Pues, yo entré de rebote. O sea, yo lo he dicho mal. Yo quería ir por otro lado. Pero se cae aquí y la verdad que súper bien. Entonces, hice el TFG con Humberto González y Sonia Rasate, que son dos profesores de aquí de la UPV. Y, pues, el uno que conoce a otro que conoce a otro, pues, empezamos a hablar entre todos. Y para el doctorado, pues, una empresa que se puso en contacto con otra universidad, buscaron en Google, salimos. Y surgió, sin querer, casi, casi. Vale. Vale, muy bien. Entonces, bueno, surgió por esa coincidencia de personas y factores. Y entonces, nada, os ponéis, creáis la empresa y, pues, cuál ha sido un poco el proceso de creación. La verdad que al principio fue un poco complicado, porque al ser algo tan novedoso y complicado de explicar, costó bastante lo que sería arrancar y hacernos ver. Pero la verdad que ha ido todo bastante rodado. O sea, prácticamente todas las empresas necesitan algo de inteligencia artificial. Todos tienen datos de algo, de algún experimento que les gustaría optimizar, ya sea una empresa, no sé, es que en realidad cualquier empresa lo necesita, ¿no? Pero muchas veces no lo sabes hasta que alguien no te lo muestra. Entonces, el proceso largo y complicado ha sido llegar a la gente y decirle, oye, con estos datos que tú tienes, ¿no te interesaría sacarle provecho, investigar un poco? Ajá. Y entonces tú dijiste, claro. Sí. Y en realidad, a muchísima gente le interesa. Y en cuanto meten un poquito la patita, enseguida empieza la bola de nieve a rodar y a hacerse más grande. Y cada vez ves que tienes más posibilidades y puedes decir más cosas. Vale. Entonces, tú sabías de química y sabías de todo esto. Y en Machine Learning, evidentemente, también sabías mucho. Pero de crear una empresa, no. Nada. Y eso, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo habéis resuelto? Pues en la UPV hay un servicio que te ayuda, los de Citec, gente majísima, a los que pues los he mareado lo que no está escrito, pobres. Nos pusimos en contacto en su momento con el que estaba en la OTRI, nos empezó a explicar un poco todo el tema. Y con los de Citec y BEAD nos han ayudado muchísimo el tema de papeleo, entender todo el proceso. Estáis en Citec, ¿verdad? Ahí. Tenemos una oficina aquí en Citec. ¿En el de Portugalete? No, estamos en el de Leyoa. Vale. Más cerca de la uni, ¿no? Claro, porque aquí para poder restar los profesores un poco... A dos cosas, ¿no? Sí. Sí. La dedicación que ellos tienen es de profesor, pero claro, al final tienen aquí también un poquito... Vale. Entonces, ahora la empresa está creada, estáis ya comercializando. ¿Qué tal os va? Pues bastante bien, porque el boca a boca funciona muy bien, en nuestro caso, y a la gente le gusta. Además, podemos hacerlo bastante visual porque hemos ayudado a muchos grupos a, de alguna manera, visualizar los datos, hacer grafos, árboles... Cosas muy visuales, muy bonitas, que a la hora de hacer presentaciones dan valor bastante más fácil de ver, pues yo qué sé, para una publicación, para un congreso, para... Y enseguida se corre la voz. Y nos han llegado a contactar empresas a nosotros sin buscarlas, porque saben que existimos ahora. Ah. ¿Qué tipo de empresas contactan? Pues por ahora nos han contratado, sobre todo, de farma, y tanto humana como animal. Ajá. Para modelos todavía hemos hecho pocos, porque lo primero es analizar el dato, crear una base de datos robusta sobre la que vas a armar todo lo demás. Y en eso es lo que hemos tenido más trabajo, sobre todo. Ajá. O sea, estáis analizando los datos que tienen ellos, ¿verdad? Sí, porque muchas veces el registro de los datos es muy vasto. O sea, guardas tablas y no todas siguen la misma lógica, ni se ordenan igual. Entonces, el reorganizarlo, curarlo, limpiarlo, pues requiere mucho, mucho tiempo. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, estáis reorganizando los datos y luego esos datos tenéis que hacer los modelos para analizarlos. Ajá. Sí, esa sería como la segunda fase de los proyectos, ¿no? En los que con esos datos, pues haces una ecuación matemática que aprenda de esos inputs para ver el output. Vale. Y en la empresa estás tú, ¿no? Entiendo. Ajá. Pero tú lo sigues compatibilizando con la actividad en la universidad, ¿verdad? Sí, yo sí. ¿Tenéis a alguien allá a tiempo completo? Sí, ahora mismo tenemos cuatro personas trabajando a tiempo completo. Guau. ¿De qué tipo? ¿De qué perfilas? Pues tres de ellas son químicas y otra es ingeniería medioambiental. Pero al final se han especializado en los modelos y estamos trabajando en muchísimas otras cosas. Ajá. ¿Y tu labor cuál es entonces ahora mismo? Yo soy la CEO. Yo ayudo a investigar y a hacer todos los proyectos, pues porque al final me encanta. Pero ahora mismo tengo momentos de papeleo administrativo total. Pero bueno, tengo mi madre que me apoyó en el proyecto y también es una de las socias de la empresa que me ayuda también. ¿Tu madre también es profesora? No, mi ama no. Mi ama ha sido administrativa. O sea, ¿que sois nueve socios más tu madre o ocho? No, ocho y mi madre. Ocho y tu madre. Vale, vale. Ya era. Y como le gustaba el tema administrativo, papeles, facturas, etcétera, pues se vino. Claro, tenéis muchos proyectos también. Imagino que tenéis muchos proyectos de I+.D, ¿no? Sí, todo, todo. Pero lo de las empresas de pharma, eso es un encargo que se han hecho. Sí, pero es para, o sea, la parte de I+,D del proyecto, del modelaje y la predicción para englobar un poco más y hacer más completo el proyecto que ellos tienen. Vale, vale, vale. Muy bien. Y bueno, cuatro personas trabajando, esto ya es algo muy serio. No solamente por el papeleo de la I+,D, sino todo el papeleo administrativo de las nóminas, etcétera. Además, entiendo que serán cuatro personas con perfiles ya doctores o casi, casi, ¿no? Son doctorandas las cuatro. Las cuatro doctorandas. O sea, como tú. Sí, ahí estamos. Vale. Pero ya se están a tiempo completo. Es decir, que doctorando lo han dejado un poquito parado. No, porque al final con la investigación hacemos como un, no sé cómo llamarlo, un contrato para que todo lo que investiguen pueda ser incluido en su tesis. Ajá. De manera que lo van, hacen una tesis industrial. Se viene de maravilla. Hacen la tesis y encima cobran un sueldo. Efectivamente. Vale, vale. Muy bien. Y bueno, en proyectos de I+,D, me has hablado de la parte pharma. No sé si habéis entrado ya en algún proyecto que sale del ámbito médico o médico en el sentido muy amplio de salud. Pues, por ahora, como estamos divididos los socios en conocimiento, por así decirlo, la parte médica es la que se ha centrado en los proyectos que tienen que ver con lectura de imágenes, de rayos X, cuando estás hospitalizado en casa o las personas mayores que están hospitalizadas en casa, ese seguimiento de la monitorización, están desarrollando ese tipo de herramientas. Entonces, trabajan más en ese tipo de proyectos ya y en el ámbito de la telemedicina. Ajá. Y nosotros somos más la parte que se encarga de los proyectos que requieren diseñar nuevas moléculas. Ajá. Los medicamentos, los principios activos. Ajá. Ay, claro, eso es médico total, claro. Sí. Hombre, son ensayos preclínicos, la mayoría, porque al final lo nuestro entra en la etapa cero del ensayo preclínico, donde estás seleccionando esos posibles compuestos que empezar a ensayar, pero sí, es parte de mí. La informática que tenéis a vuestra disposición a día de hoy, ¿permite hacer todo llegar tan lejos como queréis? Porque a veces hace falta un cómputo de datos tremendo, ¿no? Sí, bueno, y el coste computacional puede ser altísimo, pero como las empresas y los proyectos en los que participamos tienen fases tan naif, que todavía están muy sin trabajar ni nada, pues al final para empezar sí podemos ayudar mucho, porque con un modelo bastante sencillo puedes ordenar el millón de compuestos que tengan para ensayar y empezar por el que más probable sea para ahorrar bastante dinero y tiempo. Ya, ya. Vale. Porque en caso de necesitar el cómputo, ¿dónde lo hacéis? Pues por ahora, bueno, tenemos servidores para poder hacerlo, pero por ahora nos ha servido con lo poco que tenemos, porque quieras que lo intentamos simplificarlo. Siempre buscas un modelo que sea bueno, pero sin ser muy complicado, porque al final esto sí, la clave es agilizar el proyecto. No podemos pretender estar ocho meses para desarrollar un modelo que sí que sea bueno, pero mejor hacer uno que esté bien en un mes y luego ya seguiremos viendo. Vale, vale. Y bueno, para una persona como tú que tiene una trayectoria muy de investigación y científica, ¿cómo ha sido ese proceso de conversación emprendedora? Bastante, bastante duro. Hemos tenido mucha ayuda y menos mal, porque nos hemos apuntado a muchos programas de emprendimiento, nos han puesto mentores. Ahora mismo está colaborando con nosotras Nuria Carrillo, que es una chica que nos pusieron de mentora en el BBK Equin el año pasado y se ha quedado con nosotras. Y pues gracias a ella y a algunos mentores anteriores que hemos podido organizarnos y tirar para adelante, porque, claro, yo me sacas de la informática y las reacciones químicas y al principio nada. Ya. Y bueno, ¿qué es lo que le dirías a alguien que esté en una situación como la que has estado tú? Que se atreva. Que al final aprendes muchísimo. Vamos, yo en cosa de tres años que llevaremos, desde que empezamos con la idea y tal, me he aprendido una burrada. De todo, ¿eh? De la vida, de la empresa e incluso de lo mío. Pero vamos, a ti te sigue gustando más lo tuyo, entiendo. Sí, sí. Yo siempre que puedo participo. Esto es como circunstancial o instrumental, vamos a decir, ¿no? Sí, sí. Yo si puedo, me meto a hacer lo que pueda, pero pues tengo que hacer otras cosas primero. También en algún momento, si esto sigue creciendo, a lo mejor tenéis la opción de tener un CEO ya. Sí, y alguien que sepa más. Que se dedique a eso exclusivamente. Ese sería el objetivo, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y cómo ves a la empresa dentro de tres años? Pues espero que mucho más grande, la verdad. Porque creo que tiene bastante futuro. Y, claro, a ver, todavía hasta que yo no me doctore y no hagamos todo, ¿no? No me puedo dedicar plenamente a buscar proyectos ni nada. Pero espero que de aquí a poco, pues esto crezca mucho. Claro, ahora mismo no tenéis ninguna persona que se dedique a buscar proyectos. Sois todos, todos los que estáis trabajando ahí, sois, digamos, científicos. A ver si que haces un poco de labor de marketing, pero hay que separar bien el tiempo y aprovecharlo a tope. Entonces sí que hacemos algo, pero claro, no tenemos a alguien todo el día. Claro. ¿Y eso lo echas de menos? ¿O realmente viene tanta gente, os llama tanta gente de modo propio que no os hace falta? Ahora mismo, hasta ahora, o sea, ahora mismo estamos en un punto en el que no nos hace falta como tal. O sea, con lo que nos llaman y tenemos, vamos bien para adelante. Pero de aquí a un año, año y medio, que yo espero que ya esté terminada y todo, pues sí que ahí tendremos que empezar a tope. Vale. Y a nivel financiero, Arbil, este proyecto lo habéis financiado, entiendo que con dinero propio, ¿no? No, no hay socios. Tampoco ha hecho falta una gran inversión, entiendo. No, no, no. Y a partir de ahora, ¿os planteáis la entrada de capital externo para poder crecer más rápido? Nos lo estuvimos planteando, pero decidimos que lo íbamos a dejar para cuando yo pueda dedicarme a la empresa. En el momento que yo ya esté para la empresa, ya nos pondremos a buscar capital y todo, sí. Bueno, dedicarte al 100%. Eso es así. Ahora ya te dedicas. ¿Y eso cuándo será, más o menos, Arbil? O no, depende de ti. Hay ahí, pero vamos, espero que en menos de un año, ya. Antes de que acabe el 24. ¿Y ahí vais a buscar financiación externa? Sí, yo creo que sí, sí. ¿Pero cuánto, más o menos? Pues no hemos hecho una estimación, la verdad, pero no sé. ¿Y en qué lo queréis gastar? Personal, sobre todo en personal, para poder abarcar todos los proyectos que queremos hacer y tener un equipo más multidisciplinar. ¿Qué echáis de menos en el equipo? Pues nos gustaría poder, las herramientas, los modelos que hacemos nosotros, se pueden utilizar si sabes programar. Pero muchas veces pasa que la empresa que te ha contratado necesita esa ayuda externa. Entonces, en dos casos hemos necesitado de un informático externo, bueno, una persona que hemos contratado temporal o una empresa externa, que nos ha tenido que hacer esa calculadora, la carcasa de la calculadora, para nosotros meter la ecuación y que lo puedan usar. O sea, simplemente, o sea, que sea darle a cuatro botones y te haga el cálculo. O sea, básicamente necesitáis programadores. Hemos intentado hacer casting, pero está complicado el tema, están todos los programadores muy solicitados. Bueno, con esto de la inteligencia artificial también parece que esa parte se va a facilitar. Sí, 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 seguro que sí. Muy bien, Arbil, pues muchísimas gracias por todas tus explicaciones y muchísima suerte con el proyecto. Que ricasco. Adiós. Agur. Agur.